Bienvenidos al módulo de modelos de mejoramiento de la calidad en salud. Esta semana veremos las estrategias para medir y mejorar la calidad. Es bastante importante entender el protagonismo y la influencia de la variación a la hora de querer medir y mejorar la calidad en salud. Aunque la variación es un tema que se va a tocar en clase, aquí quería dejarles una fotografía de los datos más importantes. Los modelos de mejora de la calidad en salud son un eje central del curso. Hay diferentes modelos con diferentes aplicaciones y aunque todos tienen los mismos objetivos, muchos tienen diferentes estrategias, especificaciones y medidas de resultados. Las siguientes diapositivas les mostrarán un resumen de los modelos de mejora de calidad que se verán en clase y sus principales características. El gobierno o la gobernanza clínica es un modelo de mejora de calidad en salud creado en Inglaterra hace muchos años y que ha tenido varias versiones y ha ido adaptándose a las diferentes situaciones con el pasar de la historia. Este es uno de los modelos más importantes y muy utilizados alrededor del mundo. El modelo de Lean Six Sigma está teniendo mucho auge porque ha sido rediseñado y reenfocado para poder ser utilizado en salud. Es muy interesante ya que viene de un ámbito netamente empresarial e industrial, pero que puede aportar muchísimo a la hora de medir y mejorar la calidad en salud. En esta diapositiva se pueden ver los objetivos comunes de todos los modelos que se pueden aplicar. La red del Servicio Nacional de Salud del Reino Unido, o NHS, aplica el gobierno clínico desde 1995, luego de un escándalo que fue expuesto por el doctor Bolsin, un anestesiólogo que tuvo la idea de demostrar la alta tasa de mortalidad de pacientes pediátricos sometidos a una cirugía cardíaca. A partir de 1999, los directorios de las distintas redes de la NHS se enfocan en la calidad más que en el provenir financiero de las organizaciones. ¿Qué objetivos y retos de calidad en salud se encuentran tanto en el sector público como en el sector privado? Por favor, analicen esta pregunta y pongan sus comentarios. Las conclusiones de esta semana incluyen la importancia del rol de la variación en la medición de los procesos, su alta influencia en la calidad de salud y también incluyen la existencia de las distintas herramientas y modelos que se pueden utilizar para mejorar la calidad. Si bien son diferentes, tienen muchos objetivos en común. Gracias. 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 Gracias.